Salud a todos, yo soy Kario y estamos con Dying Light y volvemos a la ciudad de Harran Si recordáis en el último episodio nos quedamos con nuestro personaje en un refugio para pasar la noche He estado viendo un poquito las cositas de mejoras y para creación de objetos Y bueno, he dormido y ahí estamos justito Así que bueno, en el último episodio nos infiltramos en un grupo de supervivientes Te coman las noticias, tenemos que hablar Voy, dame un segundo Vale, un grupo de supervivientes de aquí, de la ciudad de Harran Vale, en modo desconectado Y bueno, pues tenemos que intentar ayudar a esta gente para localizar unos informes Que parece ser que le robaron al SAI, al servicio de auxilio internacional Para intentar curarlo, la infección esta y así poder Que no destruya el Ministerio de Defensa, pues toda la ciudad, ¿no? Y muera todo el mundo Incluso los... Bueno, tenemos un montón de cositas que he estado viendo por aquí Que he estado ocurriendo Y viendo, vamos, que he hecho garzúas, sé cómo hacer estrellas ninja Pero luego no las he usado Ya veremos cómo va Pero bueno, hoy vamos a ir a hablar con Spike, parece ser Así que vamos allá A ver si pillo los movimientos Porque llevo unos cuantos días sin jugar y tengo que volver a pillarle el rollo nuevo Para acceder a sala de espera No quiero invitar a nadie Vale, saliendo de zona segura Ya se vienen todos los zombies Está como amaneciendo Escucho ruidos por detrás también Bueno, no pasa nada Nosotros parece ser que por el día Los bichitos estos no... No hacen mucho Y bueno, he estado probando un poquito Esto Para poder ir saqueando Mira, aquí por ejemplo Que hay aquí Mira, con esto podemos hacer una especie de sierra me parece Que está muy, pero muy bien Y bueno, ya lo haremos Simplemente eso De vez en cuando Ir dándole a A una habilidad que tiene Para poder encontrar Cosas interesantes Voy a ver si se puede entrar aquí Ah, tengo mucho que investigar aún Pero bueno Vamos a ir directamente al objetivo Que nos marca Hay que intentar hacer Mucho parkour Hacer muchas cositas Para subir el nivel Así que aunque no sea necesario Haber hecho este salto Pues lo hacemos Como que somos así Bueno, ojo Ojo que aquí ¿Por qué voy por aquí? Pues por Estirar un poquito todo Vale Vamos a subir Vamos a ir de edificio en edificio Que así Mira, más once Ah, vale, vale No están ahí puntitos Depende la dificultad de Sí, creo que es así Depende la dificultad del salto De la acrobacia que hagas Pues te harán más o menos puntos Así como Cuando muevo Se queda como Si igual puedo cambiarlo O opciones o algo Que hace como un Sí, ¿no? Como un difuminado ahí Claro Cuando mueves rápido la cámara Supongo que será eso Para que no enfoques bien Hasta que Que tengas al fondo Pero la verdad es que Acaba molestando un poquito Vale Vamos Vamos a ir avanzando Vamos a cruzar por aquí Vamos a ir corriendo Y nos dice que es más abajo Un zombie maul A ver A ver Un saludito Vale, abrimos Vale, abrimos Vale, que hay aquí Interesantes Cuerda Y lo otro que cogí No sé qué era Puedes crear un objeto A ver Vamos a ir viendo ya Estas cosas Diseños A ver Que me deja crear ¿Veis? Tenemos esta sierra aquí Aguacistas Lo que pasa es que necesitamos Nos falta Hierba Pues Hombre, hierba No sé si no se veía Que podíamos coger Cosas del suelo Pero bueno Tenemos que hacer lanzúas ¿Veis? Tenemos que hacer Las estrellas Alojadizas Estas Que debe ser Lo que nos dice Que podemos crear ¿No? De esto podemos crear uno ¿Esto qué hace? Desencargar Y podemos pillar este Magullador Bueno Bueno, de momento Vamos a ir con las cositas Que tenemos Y ya iré Porque igual Nos hacen falta Los materiales Más adelante Y la liamos Vale Que tengo que meterme Ah, vale Tengo que ir al puesto Este seguro A ver Cómo bajamos Por aquí De forma segura Sin matarme Por favor Ahí Vamos a hacer Un salto De fe Yo creo ¿No? Ah, vale Porque tiene El arambre de espino Y no Y no nos deja Bueno Cuidado Vale Entonces ¿Por dónde puedo entrar yo aquí? A ver si puedo volver Voy a entrar aquí Y puedo intentar saltar desde más alto Pero Vale Voy a saltar por aquí Vale Si, si que se puede Lo que pasa es que antes salté como el culo Vale A ver Vamos a hacer aquí Aquí no hay nada para recoger ¿No? Bueno Vamos a hablar Creo que a Spike este Claro que sí Claro que sí Y tú eres uno de ellos Claro que sí El break en este No sé Hay un par de veces que nos hicieron Para ir a conocerlo Nuevo rango de superviviente Punto de la vida Muy bien Luego lo Luego lo hacemos Spike Me deja hablar con él Spike Tubería Es el que es para comprar Y tengo 60 Que cuesta No sé A ver No, no sé Objetos disponibles Ah, pues nos cogemos todo ¿No? Si es gratis Claro Muchas gracias Spike Pues Vamos a ir a donde nos dicen Pero Eso El break en este Hemos tenido un par de oportunidades Que lo íbamos a conocer Pero no lo hemos dado Vamos Hemos coincidido con él Vale Tenemos que saber quién es Porque puede ser que sea El Shauliman este El Shauliman El Kadir Que le mataron al hermano Y está con un cabreo Que no te menés Y bueno Está la cosa ahí un poquito Peliaguda con él Vale Voy a ver si puedo Ya irme por las casitas Y pasarle a esta gente Ahí ya no creo que pueda Tengo que subir aquí Vale Vamos a ver si me dejan subir Desde aquí ya Sí Y por aquí Vale Pues tenemos que ir aquí Vamos Mira aquí Cosas para tomar Ah vale Para hablar con el Sai Mantenerme para el Horton Borde Gracias amigos Al habla Crane Informa Posible encuentro con el líder de la torre Dentro de un rato Recibido Confirma su identidad Y contáctanos lo antes posible Vale Ok vamos a investigar A ver Me deja la caja esta Pero al tío no Esto que es Piezas de metal Esto nos vale para hacer muchas cosas Así que Uy esto Vale Clavos Y cigarrillos Que igual los podemos intercambiar Por cositas interesantes Así que reúnete con Brecken en la torre Pues eso es lo que vamos a hacer Pero Vale Vamos a ir por aquí Vale Vamos a ir por acá Y a ver si Llegamos Rapidito A junto a Brecken Ah mira Estamos Esta es la torre nuestra El mapa de usted Muy perdido La verdad Bueno Vamos a entrar Nos dice que subamos Pero aquí es cuando habíamos bajado Creo Tienes puntos de habilidad Sin gastar Lo sé Lo sé Bueno vamos a ver los puntos de habilidad Un momento Habilidad Tengo aquí un punto para Rango de supervivencia Este estoy en nivel 2 Nivel 1 Vale Este ya estoy en nivel 3 Por eso tengo un punto para asignar Vale Lo que hice fue Desbloquear este Que era el único que nos dejaba Kit básico de supervivencia Aprende a fabricar objetos Más básicos Que necesitas para sobrevivir Actúas Petardos Estrellas Alcalizas sencillas Y cócteles monotón Vale Y ahora nos dan dos opciones Mochilero Aprende a usar espacio En tu mochila De forma más eficiente Consigue 4 nulas más Para llevar armas Vale Aprende a utilizar plantas Para crear potenciadores Que te permitan Vale En principio voy a llenar esto Porque voy a Saquear más Al principio yo creo Y luego ya me pondré Con los potenciadores Vale Pues bueno Vamos yendo así Ahora tenemos más espacio Para tener más cositas En nuestro inventario Serán estas Serán estas 4 De aquí abajo Tendría 3 Tengo un montón de cosas Pero bueno Vamos a continuar Que hay que coger ascensor O algo Si Puedo hablar con esta gente Hacer algo Voy a usar esto A ver si puedo Nada Nada Vamos ya directamente A ver si conocemos Al Brecken Este Que es el líder De todo este edificio Bueno De esta comunidad De gente O lo que sea Parece que la misión De Brecken Ha fracasado Jade ha convocado Una reunión En la torre Es una buena ocasión Para conocer a Brecken Y confirmar Su identidad Pues claro que si Vale Vamos a continuar Vale Vale Bueno Pues aquí tenemos A ver Vamos a ver Que podemos hacer Con esta gente Intercambiar Objetos disponibles Vender Oferta por tiempo limitado Que es esto Ah vale Que van cambiando Los precios Esta la voy a vender Me da 24 Aquí Y tenemos ya 91 No se si luego Hay cosas mas interesantes Para comprar Pero bueno Mil Pero que dice Esta loco Este hombre Vale No 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 Esto se Esto se esta volviendo Un poquito carado Vale Voy a deshacerme De tuberias Que seguramente Nos sobren Al final Y lo demas No quiero Porque aun no se Que es necesario Y que no Y no quiero Comprarte nada Que eres muy caro Hermano Vale Vamos a ir Y por aquí Que mas hay Este hombre Podemos hablar con el Buen trabajo 31 Digo Crane Verdad Verdad Vale El ascensor Ahí hay otro ascensor Y luego esta la lijo Vale vale Pues venga Vamos a conocer Por fin a Brekent Y ver Es aquí Y ver que nos Nos libero De la muerte Pero perdimos A un compi No recuerdo Como se llamaba Ahora Brekent Ahora Brekent Quiere ir en persona Por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme A conocerlo Vale Por el amor de Dios Si no puedes ni andar Te necesitamos Vivo Idiota Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro Vale Brekent Lena Vale Parece que no es Parece que no es El Sauliman Porque vimos Alguna foto ¿Quién es tu amiga? Kai Crane Mira Brekent Lo último que necesitas Ahora es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Y lo haré Eso es Puede ir Crane Lo hará encantado Claro que lo haré encantado Si lo nuestro Es salir a A jugárnosla No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Lena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Para que los convenzas De que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rice Si De acuerdo Bien Buena suerte Crane Kade Vale ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto Vale Parece que se queda igual Hablar de mí ¿No? Así En mis espaldas Pero bueno No está igual Tenemos que hablar Lena Brekent Ha quedado muy mal herido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe En la cabeza Está sufriendo ataques Y no tengo Lora Trax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos Anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Si Así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad Llamado Gazi Aunque no está muy bien De la azotea La verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba La medicación Todos los meses La pobre mujer Murió hace dos años Pero Gazi Seguía yendo a la farmacia Por las medicinas A Gazi Le gusta su rutina Y puede ser muy Insistente Así que se las seguían dando ¿Y crees que tiene Un cargamento de ellas? Es la única persona Que se me ocurre Que pueda tener Lo que necesitamos Gazi Vive bajo el paso elevado Ah No le hables De la muerte de su madre No lo entendería Bueno La chiquilla esta Pone cara Como de que Lo que nos está contando No importa un carajo Pero bueno Mantén Día de la madre Ah vale Para hacer esa misión En vez de la principal ¿No? Vale Pues voy a ver las misiones Y tenemos Vale Aquí está Secundaria Para curar al break En este Que le hará falta Pero bueno Vamos a ir en principio A hacer la principal Y Luego Todos estos símbolos De afirmación Es que subamos para la gente Con la que podemos hablar Imagino Pero bueno Vamos a ir al ascensor Yo creo Este hombre Tienen de quedar Muchas cosas En la casa de empeños De Davut Un poco de todo Ahora mismo Me viene bien Cualquier cosa Pues genial Vale Ahí está nuestro alijo Nada Vamos a coger el ascensor Y vamos Un poquito ya Este hombre ya Vale Voy a hablar con esto A ver Aquí hay como Ah vale Con este ya estuve hablando Antes A ver Este que hace Comprar Vender Oye ¿Tienes otro juego De llaves Para la 202? ¿Cuál es el problema? Ahí dentro Está pasando algo Y la puerta Está cerrada Con llave Quieren que use Las ganzúas ¿No? Vale Supongo que serán Misioncillas Para ir haciendo Ya Igual Ni misiles secundarios O como Eventos ¿No? Que van pasando Algo así No sé Pero bueno Vamos a coger el ascensor Vamos a ir a hacer La misión principal Pero antes de hacerla Hay que hablar con el site Ahora que la mayoría De los corredores Están fuera de combate Brecken quiere que los exploradores Hagan su trabajo Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo Justo antes de que anochezca Hadem enseñará cómo hacerlo Va a ser un poco raro Vale Pues Nosotros tenemos que ir Al caldero No sabemos Que es Pero Allí habrá que ir Vale Dejamos el ascensor Esta gente Que Vale Voy a ver Este hombre Que da Dependiente Esto lo podemos coger ¿No? Vale O sea Cada vez que venga por aquí Puedo coger todo lo que me da este tío Así By the face Me gusta ¿Tú qué? ¿Te lo actúas? No Vale Pues bajamos Y nos vamos al lío Venga Ya estamos otra vez Fuera de la zona segura Y A ver ¿Qué armas llevo puestas? No No quiero llevar esto Esto es una Taca de madera Voy a llevar la tubería Mejor Y aquí tengo Los petal Ah Los estrellos Y la ultravioleta Vale Vale ¿Esto se gasta o algo? Sí Y se va a recargarlo ¿No? O se acaba sin más Se recarga Vale Vale Hay que ir controlando todo Si no Luego nos llevamos disgustos Venga va Vamos por aquí Que ya nos ponen esta rampita Para que hagamos Cosas interesantes Pues nada Vamos a volver a intentarlo Porque tengo que pillarle las medidas A esto Ok Y esto Que si esto pilas Buah Pilas nunca Vendrán mal Seguramente Bueno Vamos allá Y bueno Tengo que usar más esto Que se me olvida mucho Vamos por aquí Vale Vamos 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 Ahora sí Hay que ir cogiendo Las medidas A esto Vale Parece que ha hablado Insight Informa El jefe de la torre Se llama Brecken Y no es el hombre Que buscamos El principal sospechoso Es una especie De cacique local Que se hace llamar Rice Está abasteciéndose De anticina Y luego sangra Cualquiera Que quiera comprarlo Llevaré a cabo Una misión Para recoger Anticina De los suministros Aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar Otra solución Recibido Buen trabajo Crane Lo estás haciendo Muy bien Sigue con tu misión Y danos tiempo Para pensar Y llama En cuanto consigas Anticina Ok Pues Uy Me voy a tirar Esas bolsas Si que va a ser Más espectacular La verdad Bueno Vamos Viendo hacia donde Nos indican Que hay otra cámara Daño Eso también tengo que ir viéndolo Como voy de salud Uy Tengo muy poca salud Toda la leche Esa que me pegué ¿No? ¿Quién habla ahí? ¿Quieren comerme? Dice uno Vale Vale aquí hay un evento Como aleatorio No, 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 fuera de aquí, fuera de aquí Y además Es que no sé exactamente Es que no sé exactamente Que es el daño El daño es lo primero, ¿no? 24, 39 Pero esta puede tener más utilidades Que simplemente golpear Por favor, largaos No quiero haceros daño Me cago en la leche Por favor, ayúdame Dios, quieren comerme No se levantar No me voy, hombre Pero que me están aquí atuchando Y ahora ya corren un poco Y no tengo arma Bueno, ¿y si uso la ultravioleta esta? No te vayas, por favor No te vayas ¿Qué pasa? Nada Vale, está Está caído Creo Se viene Te has quedado sin resistencia atrás No me está gustando nada Gastar esta llave Así que voy a quitarla Y vamos a usar esta 28 Bueno, vamos a usar esta Hola, pringao Este golpe como que Molesta, ¿sabes? ¿Ves? Ahí Nada Pues vamos Vamos a recuperar un poquito de De resistencia Y le metemos ¡Que no me voy, pesao! Que te voy a dejar ahí Y eso no por pesao ¿Para tú qué? ¿Te caes o no? Bueno, ya, tío Vale, voy a registrar a esta gente Que es, mira, pesao Es que Estás tocando la moral de una Y viene otro ¿Qué me hace? En el suelo Lo que me hace yo En el suelo Como un campeón Una patada así gratis Bueno, está vivo ¡Venga, hombre! ¿Puedo buscar en él Estando vivo? Claro Gracias a Dios Ah, mira, gracias Sí, ¿y qué me das? Ah, recompensa, dinero Bueno Pues he gastado mi llave A tope Así que vamos a dejar la tubería Por tu culpa, pringao Bueno Pues nada Parece que el tío este Se queda ahí No No afecta Nuestra historia principal Simplemente son eventos Como así, aleatorios Que me parecen muy bien Vale, bajamos Mira, puedo ir por aquí ¿Vale? Sube Vale Así por aquí Vale, o sea que Pegándole a los zombies Ganamos Cositas, ¿no? Que he ganado en habilidad Habilidad Tenemos, mira Para poner uno En nivel de agilidad Y vamos a ver ¿Qué nos dice? La primera opción que tenemos Aprovecha el movimiento Al atacar a los enemigos Para lanzarlos Por el escenario Cuando un enemigo te ataque Pusa Vale Y este Deslízate Mientras Hombre Ya está Vamos, vamos Pulsa el círculo Mientras corta Deletar Claro que sí Y había otro, ¿no? Este Nivel de potencia El árbol de potencia Te permite enfrentarte Directamente a tus enemigos Para aumentar el nivel de potencia Mata a tus enemigos De forma negativa Y usa habilidades Del árbol de potencia Quitamos esto Y solo nos deja dar La principal Que es Aprende a atacar Con gran precisión Cada golpe Has estado en la cabeza De un enemigo Con arma contundente Tendrá probabilidades De aturdir Pues venga Creada Ok Pues nada Seguimos nuestra Ruta Y Vale Ya sé que tengo que dejarlo Pulsado Pero Se me va Se me va Yo he podido dejarme poner la X A ver Todo esto Bueno No está mal Un poco lenta Pero bueno No pasa nada Mira Hay una casita roja Seguramente sea O un lugar Que podemos Convertir en seguro Crane Tres cuartas partes De los suministros aéreos Caen en el caldero Así que si empiezas En esa zona Tendrás más posibilidades De conseguir el suministro Antes que nadie Vale Pues vamos a ir al caldero Uy mira Tenemos ahí una franja Un círculo amarillo Donde tendremos que buscar Vale Y esto que es una trampa ¿No? Aquí va Aquí va trampa química Vale Y quiero saber también Cómo son los días O sea Cuánto tiempo duran las noches O los días O si es algo programado Según las misiones que haces O si realmente pasa el tiempo Perfecto Encuentra un refugio y espera Nos hemos dado cuenta De que la mayoría de suministros Han aterrizado aquí Vale Tendría que intentar Tendría que intentar De alguna manera Hacerme con este lugar seguro Convertirlo en seguro Con lo cual Imagino que será Activar la Electricidad Está lleno de zombies ¡Uy! ¡Hola! ¿Esto? Esto debe ser lo nuevo Que hicimos Vale Se ha caído Si estoy dando súper lento Tío Hay que mejorar Eso de la resistencia Ahora sí que lo di más rápido Pero ¿Qué haces? ¡Pero hombre! Te has quedado sin resistencia No viene nadie ¿Venga tú? Venga tú No, nada Pero ¿Cómo puede estar Vamos a morir Macho? Venga Hombre Voy a darle Ya en el suelo Ahí está Vale, a ver que tiene Dinero Y este Más dinero Bueno De momento los zombies Creo que solo me han dejado dinero Trampa luminica Nada Las trampas Para cuando hagan falta Vale Había Hay dos tíos ahí abajo Y me voy a quedar Un poquitín encerrado Esta alma se está rompiendo O ya está rota, ¿no? ¿Puedo tirarla de alguna manera? Piezas tal tal Cambiarla A ver Vamos a ir un momento A inventario Vale, no tengo nada aquí ¿Por qué no tengo nada aquí? ¿Lo vendí todo, tío? ¿Qué cojones? Vale Llave Esta Esta ¿Dónde nos pone los rotos de esta? Este, vale Durabilidad Daño, no hace daño Y soltar Pero bueno, la puedo vender Pero no Lo que voy a hacer es ponerla aquí Ahí La meto para la mochila Y así no molesta Aquí Tenemos que ir recogiendo, ¿eh? Vale, esta está a punto de romperse Vale, vamos a usar esta La que está a punto de romperse Y dos A ver, tú Ahí Ahí, 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 ahí Está casi rota, ¿eh? Nos queda en nada ¿Puedo? A ver Voy a usar Voy a intentar usar una estrella de estas A ver cómo se usa Espérate ¿Y ahí ha muerto ya? Sí Vale Y el otro Activar ¡No! No quería activarla Lo que quiero es hacer esta zona segura Mantener para reparar Ah, vale Que puedo reparar las armas Vale, hombre Claro, pero gasto materiales Que quizá Luego nos hagan falta Vale, esta zona ya segura Parece Tengo dormitorio Tengo... Ah, vale Solo matar a los tíos Vale, vale Pues nada Ya tenemos zona segura Por si Cayese la noche Pues ya es una zona que tenemos Y la cama que... Bueno, claro Vengo aquí, duermo Y ya es de día Vale Tengo que buscar cosas Por la zona esta Vamos a hacer un salto aquí De fe Subiendo de zona segura Qué puta mierda Acabo de hacer, tío Voy a subir a mi... A mi zona segura ¿Puedo subir por aquí? Vamos Vamos Joder Ah, que es un zombie Pensé que era un cadáver Que me encontré ahí Pero no, no Es un... Saliendo de zona segura ¿Qué coño? Pero, tío ¿Qué es morirte ya? Pensaba Bueno, bueno Venga, arriba Entrando en zona segura Vale, vale Estamos en zona segura Madre mía Es que ahí hice un ruido Al caerme ahí Que se pusieron todos Muy locos Vale Pues Eh... Lo suyo Se voy a volver ahí Porque yo Vale, eso Que es como un zombie Que tengo detectado Sí, sí Vale Por aquí estoy en zona segura No pueden entrar Si no voy a mierda En zona segura Digo yo, ¿no? No lo sé Pero para salir De esta zona segura Me voy a meter unas leches Vale, por aquí Este tío ¿Este tío quién es? ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! Disculpad ¿Verdad que me he puesto muy nervioso Que este tío puede saltar aquí arriba? ¿Pero qué me dices? Vale, vale, vale Vale, vale Te voy a dar Que te voy a dar Que te caes Madre que lo hizo ¿Y por qué este tío puede saltar? Un zombie ya Perchetado Pues sí, pues sí Venga, hombre Va a tu casa Voy a quedarme aquí Hasta que este tío caiga Por favor Vale, fue porque hice el ruido ese Al hacer el ruido ese Aparece aquí El genio de la lámpara Si no hubiese hecho ruido Pues no habría aparecido Yo creo Bueno, vamos a investigar Un poquito la zona esta Ya me lo tomas tranquilo Sin escuchar esos ruidos Aterradores Que hacía ese hombre Vamos por aquí Hay una caja Parece intacta Voy a ver qué hay dentro ¿Dónde? Ah, vale Vale Pues vamos a ver qué Uy, ¿ahí esta caja? Esta no es la que nos dicen Pero Vale, bueno No voy a pararme aquí En mitad de la nada A abrir esto ahora Vamos a hacer Ah, vale Esto está la caída Vale, vale ¿No puedo? ¿Qué narices? Pues no Vale Vamos por aquí Pero por aquí sí que puedo, ¿no? No, vale Bájate, bájate Bájate Madre mía Lo que hay ahí Estamos liándola, estamos liando Vale, voy a subir por aquí Y vamos por el otro lado A ver Ah, es donde están estos O sea Joder, joder Uy, uy, tiene movimientos Que tengo que ir pillando Porque los enlaza Me gusta Me gusta Pero bueno Parecen un poquito complicados ¿Dónde voy a subir yo a ese sitio, tío? Vale, vale ¿Qué absurdo hacer ese salto? A ver este Sí No Vamos a ver si tengo alguna zona Para poder subir Uy, va Vale, que los hice ¿Por aquí puedo subir? Vale Vamos a subirnos Desde aquí Vale, vale Aquí hay una caja ¿Este tengo que abrirlo? Espera Si no lo abro ahora Aquí hay nadie Perfecto Ahí ¿Me hago la leche? No se acabará nada el tío este Vale, es aquí Vale, esta es la caja A ver A ver ¿Qué tenemos dentro? Claro que sí Aquí no hay nada Vale, ya la han saqueado Parece Vale, tenemos que ir rápido Pues ya no puedo abrir estas cajas ¿Cómo bajar a ir rápido por aquí? ¿No? Venga, vamos Tengo que llegar ahí arriba Vale Vale, vale, vale Venga Vamos A ver si puedo subir por aquí Uy, veis Enlaza ahí Muy guay Tengo que Aparte de este Hay gente ahí abajo Hay uno que es enemigo Uy, ¿este zombi? Venga, hasta luego A ver ¿Quién hay ahí? Ah, es para que ayude a otro evento aleatorio Pero es que tengo que llegar rápido allí Y no voy a ser que llegue gente Imagino Igual da igual lo que tardes, ¿no? Pero Oye, oye Oye, oye ¿En serio, tío? ¿No llegas ahí? Ah, amigo Vale, vale, vale Venga Escucho voces No estoy usando nada esto Estas de De cerradura Normal Muy parecido La cerradura Son muy parecidas Las de Uy, mira, mira Lo veo como a través de las paredes Cuidado con eso Es anticina No ¿Qué dices? Tú no sabes Con quién te metes Esto no ha terminado Estoy justo aquí Vamos al lío ¿Qué estoy dando? Ni lo nota Nada, ni lo nota Tengo que pegarme con ellos ¡Epa! 70 de vida Vale, a ver Es que me van a matar, tío No entiendo Igual ya tenía que haber conseguido Un arma de fuego Sí, quizá ya tenía que haber conseguido Un arma de fuego Algo ¿Me puedo hacer? ¿Puedo hacer estrellas? No voy a tener miedo Pringao Me la dejó allí No le he dado a eso ¿Qué hace? ¿A quién le dispara esto? Están disparándole a alguien ahí Bueno, tengo que ir, ¿no? Voy a ver si puedo meter un arma mejor Venga, voy a usar esta Que pega 39 Que ya voy pesado Son muy poco pesados Bueno, bueno, bueno Bajo, bajo ¿Qué tienes miedo? ¡No a la cara como un hombre! Jade Los hombres de Reiss Han llegado antes Mierda No te enfrentes a ellos Ve a por el segundo Busca el humo de la bengala La caja estará cerca Vale, vamos Vamos a hacerle caso a Jade Que sabe un poquito De qué va la vaina Y a ver si por aquí No me encuentro A seres de estos Vale, vale Tenemos por aquí un caminito Pues yo me iba a enfrentar a ellos Ciertamente iba a saltar, ¿eh? Pero bueno Seguramente nos habrían matado Porque No vamos nada bien armados Yo creo Vale, tenemos aquí una zona Oye, está haciendo de noche, por cierto, ¿eh? A ver Estoy alejando mucho De todas las zonas seguras No, no, no Joder, ¿cómo me la juego? Qué épico Qué épico Percurrento Vamos, vamos Claro que sí La jugamos a niveles Y sospechados Guau, la vida Venga, estamos Estoy gastando muchos vendajes Y cosas de esas Me queda solo uno Pero yo quiero encontrar la caja esta A ver, ¿dónde está el humo, tío? No lo sé No tenemos zona segura Madre mía Vamos a pasarlas Vale Vale, aquí hay uno Pero no sé dónde está esto, tío A ver si veo un paracaídas Ahí está Vale A ver, por aquí puedo Vamos 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 ¡Muere, coño! Se hace de noche No mueren Es que no mueren Puedo coger las cosas Ah, petardos Petardos, sí Vamos a usar petardos Vayan un poco para allí Y voy a ver si puedo Saquear esto Eh... ¡Eh, eh, 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 eh! Es que son... Hay muchos Y tengo armas muy malas Yo creo Vale, este creo que ha muerto Vamos a recuperarnos un poco Y... Vamos a ver Esto ¿Por allá de...? ¿Dónde iba? No iba a jugar Pero tengo que ir a la cabecita Yo creo Ahí está Ahí, a la cabecita Ahí está Vale, creo que han caído ya Alcohol Bueno, esto nos va a dar Para hacer botiquines Pues está Pero que muy bien Vale, empezamos a este Vale, oye ¿Puedo abrir esta caja o algo? ¿De lo que se trata? ¿O qué tengo que hacer? Le dio el zopi Vale Aquí está Vale, ya me deja Uy, bugueada Bugueada Vale Abrimos la caja Aquí, aquí hay medicamentos Aquí hay... Aquí hay lo bueno Habla Crane A punto de coger Un suministro de Anticina Bien, Crane Tienes una nueva línea De operaciones Fija tu atención En Rice Escucha atentamente Es muy probable Que Rice sea nuestro hombre Así que si encuentras Un suministro de Anticina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte La confianza de Brecken Puedes ser Una especie de emisario Y entrar en contacto Con Rice Pero... ¿Hay civiles Que dependen de esto? Nuestro plan Se centra En el interés general No lo olvides Ya estamos El Alsa y este Empiezan a ser un poquito Lo quemo Y me quedo solo Con una botellita Pero que somos retrasados Amor de Dios Así es que no No hay criterio Jade Estoy en la zona De lanzamiento No hay Anticina Nada Mierda Mierda Bueno, vuelve Y ten cuidado Las pesadillas se han despertado No dejes que te vean Las pesadillas Debe de haberme oído Oh Dios Las pesadillas Pues sí Hay que tirarse de aquí Hay que tirarse de aquí Como sea Para encender la linterna Igual nos ven más No Las pesadillas Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Tengo que salir de esta zona Y mirar todo lo que me persigue ahí Madre Vámonos 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 Vale Zona segura Allí Me voy Tengo que ir hacia la casita Zona segura Vale, vale Ya pasó lo peor Ya pasó lo peor Parece Oye, oye Súbete una mierda de rocas Tío Uy, la madre que hizo al Tío este Vámonos Que me han vuelto a ver Que me han vuelto a ver La liada No dejes que te vean Que no entendiste de eso Claro, voy con la linterna En cuanto se pare un poco El ambiente hostil Me apago la linterna Pero es que ahora mismo Necesito ver por donde voy Para poder escapar Corre, corre, corre Vámonos Me han pegado Me han pegado Lo habéis visto todos Que me han pegado Vámonos Vámonos Estoy aquí ya Zona segura Pero como entraba Por aquí puedo Arriba No, no puedo No puedo No hay que irme Corre, corre Me atasco ¿Me podéis abrir la puerta Cabrones? Y he muerto Y he muerto Y he muerto Tío Bueno, venga Mantén Para mirar 300 kil... Ah, vale Pues es bueno saber Vale, entonces Que vuelvo ahora A la carrera ¿No? Ministro Regresa a la torre ¿Qué hago aquí, tío? ¿Dónde estoy? Estoy en una zona segura Y tengo que regresar Al otro ¿O qué? ¿Qué es esto? Saliendo de zona segura A ver Regresa a la torre Vale, ¿por dónde puedo ir? Por aquí ¡Joder! Vale, vale Eh... Regresa a la torre ¿Pero ya tengo lo que vine a hacer? ¿O cómo va esta? A ver Un segundito Suministro Regresa Coge los virales de piscina Vale, vale Sí Es simplemente Volver a la torre Y seguramente Si me ven los Los estes Pues me volverán a perseguir Es lo que pasa Por la noche Vale, vale Esto ya se pone más complicado ¿Eh? De lo que yo Estaba viendo Puso para usar Sí, voy a usar el interno Si no estamos Oh, la mierda Buah, tío Pues Esto se pone Mira, mira, mira Ah, vale Vale, vale Ya lo entendí No me pueden ver Los... Este que me acaba de ver ¿No? Si no se pone locos ¿Qué me ha dado? ¿Qué coño? ¿Qué locura es esta? Vale Yo voy a ir Gracias a la torre Hay como unos que vigilan Son los que llevan El simbolito este Buscándote Pero bueno Ya estamos en la torre Bueno, pues ya ha habido Pillamiento Interesante Vale Ya estamos en la torre Vamos a... Uf, estoy aquí perdido Era por aquí, ¿no? A ver Juego roturno Todos los puntos de agilidad Y potencia Tuyos durante la noche Se doblan Si sobrevivies A la noche Fuera de la zona segura Se te recompensará Con puntos de rango De superviviente Si escapas De una persona Durante la noche Se te recompensará Con puntos de agilidad Y cenales Vale Y no escape Vale, 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 vale Hay que ir viendo las cositas Porque la verdad Me pillo un poquito Por sorpresa Todo eso Oye, tú me dejas cosas Gracias Vale, vamos a hablar Con quien tenemos que hablar Y ve Qué nos dicen ahora Y terminamos el episodio Vaya madre mía Vaya muerte más absurda Ahora sé cómo se sabe Y obre que Durante la salida nocturna No es precisamente un paseo Tengo que ir a decirle Que no tengo antecina Odio tener que mentir Pero el Sai Lo hace por el interés general Bueno Ahí nos van poniendo Las reflexiones Del amigo Crane Vale, aquí tengo Un montón de gente Con la que hablar Con estos Ya he hablado antes Alfie te está buscando Está abajo En su taller Vale Y este es el Que nos intercambia Vender El café este Nos da un montón Vale Y por las setas Los tienes Pues nada Ya hablaremos Con toda esta gente Ahora Vamos a resolver esto Bracken A ver Sé que necesitamos Anticina Pero Comprársela a Rice Estás de broma Por Dios Ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No, no lo hemos hablado Tú lo has decidido Yo Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Podéis dejarnos A Crane Y a mí Solo su momento ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo ¿No? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice está aquí Ve allí Averigua cuál es su precio Y Vuelve sano y salvo Bueno Confían en nosotros Aunque no deberían ver todo Ya que Anteponemos el interés general A las vidas de esta pobre gente Pero bueno Nuevo rango de superviviente Vamos a Unidades Vale Y tenemos ahora Más cositas por aquí Aquí teníamos lo de los potenciadores Corres más rápido Ver mejor en la oscuridad Uff Está muy guay La verdad Aprende a crear estrellas Orgeizas con Tres efectos Exteriores Congerante Incendio Esto no está mal Aprende a regatear mejor No Vamos a Vamos a hacer lo de los potenciadores Yo creo Que nos puede dar la vida ¿No? No lo sé Lo de regatear no estaría mal Pero sí Vamos a hacer los potenciadores Que algo sea útil Y bueno Lo que no sé Es como crearlos Inventaño Misiones Diseños Potenciadores ¿Potenciador de velocidad? ¿Qué necesito? Setas fluorescentes Líquen tóxico Alga sumarina Vale Pues Estamos ya Empezar a encontrar Estas cositas Vale Vale Pues ¿Dónde estoy? Vale Tengo que ir aquí Pues nada Vamos a dejar aquí El episodio La verdad Es que no contaba yo Con ya tener el pillamiento Tan pronto Pero no pasa nada Porque De estas cosas Tenemos que aprender Y Que no nos vuelva a pasar ¿Qué me ponía ahí? Crea algo Pero no No tengo para crear nada Bueno No lo sé Igual he inventado Ah vale Puedo hacer esto Cuerda Tubería Descarga acuática Bueno No sé Ya veré si lo hago o no Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el episodio Si ha sido así Dale un like Y los vemos En el próximo